Oye, seguimos con Puerto Rico Gana. Mira, sintonízanos este domingo y no te pierdas la quinta edición de Queremos Informarte a las 10 y media de la noche. Por primera vez aclararemos las dudas y preguntas más frecuentes recibidas directamente de ustedes sobre los fondos CDBGDR y tres de los programas de mayor relevancia para todos en Puerto Rico. Recuerda, el domingo 18 queremos informarte a las 10 y 30 de la noche por aquí por Telemundo. Así que importante para que usted esté pendiente. Y ahora, señoras y señores, nos vamos con el carrito de compra Selecto, JD. Número uno, supermercado Selecto. Oye, Selecto Cyclorox, limpieza que nos une con los productos que puede contar. Hoy destacamos al estoy original que ofrece desengrase profundo, quita manchas y trabaja en multisuperficies dejándolas brillantes. Tu aliado en el hogar hecho en Puerto Rico. María Angelí, bienvenida a Puerto Rico Gana. Buenos días. Buena. ¿De qué pueblo viene María Angelí? De Ciales. ¿De Ciales? ¿Dónde se puede ir a comer a Ciales? Un sitio ahí bien chévere que sea allá un restaurante bonito en Ciales. Tiene que haber un sitio allá bonito en Ciales. Sí, hay mucha gente. ¿Hay mucho? Sí. Hay mucho chinchorreo allá. En Pollos Neco. ¿Cómo se llama? Pollos Neco. ¿Pollos Neco? Pollos Neco. Pollos Neco. Yo estoy seguro que venden pollos, ¿sí? María Angelí, yo tengo el carrito de compra para ti, Selectos. Vamos a lanzarlo. Yo necesito que el carrito caiga en... Perfecto aquí, que caiga, mira, en el mismo sticker. Si tú logras hacer eso, te lleva a la compra para Ciales. Podrá Finito tirarla. ¿Tú quieres que lo haga así, Finito? Finito. ¿Y si falla, Finito? ¿Eh? Ah, pues dale, dale. Finito, dale, Finito. Digo, Jaycee lo hace mejor que Finito para que sepa. ¡Cucha! Ah, que se lo había olvidado, pero dice que Jaycee sí, sí. Jaycee, Jaycee, Jaycee mejor. Jaycee Finito. Jaycee. O sea, que... Pégate el micrófono. O sea, lo que tú me quieres decir a mí es que Jaycee es mejor que Finito. Sí, pues yo... ¡Ah! Dale, Jaycee. Que ella dice, te vienes desde Ciales, que tú eres mejor que Finito. Ay, 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 ay. Bueno, Jaycee, María Angelí de Ciales, Puerto Rico. Vamos a ver si se lleva la compra. Jaycee a la una. La presión, Jaycee. Jaycee a las dos. Ay, ay, ay. Jaycee a las tres. Suéltalo, Jaycee. Vamos, Jaycee. Vamos, Jaycee. Creo que sí. 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 Sí. Se lo llevó. Sí. Se fue, Maciá. Vamos, una pausa entre Puerto Rico y Ana. Se lo llevó. Mucho. Mucho. Gana, gana, gana. Gracias.